No quiero estar soltera Nadie la enamora ¿Por qué está tan buena? Que preferir carcer que me van a acompañar Ella es así nadie la va a cambiar Es reservada no del celular A ningún hombre le pienso copiar Ella es la suerte y no me va a bajar I don't know how to waste your time I'm gonna kill your strength and fine If you press both and I'm ready I will never hold on to me And don't come in love with me And don't come in love with me And don't come in love with me I will never hold on to me I will never hold on to me I will never hold on to me No quiero estar soltera Nadie la enamora ¿Por qué está tan buena? Que preferir carcer que me van a acompañar Ella es así nadie la va a cambiar Es reservada por el celular A ningún hombre le pienso copiar Ella es la suerte y no me va a bajar No quiero estar soltera 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 En el party, party, party Se pone creativa y luciendo su padre Se mueve pa' arriba, pa' el centro, pa' lento Y mueve caderas que meten enfermo Tú sabes bien cuál es el movimiento Dale pa' acá, pa' acá, pa' acá Entre más te acercas, más rico te siento Sube la mano, se mueve tu cuerpo Tú sabes bien cuál es el movimiento Dale pa' acá, pa' acá, pa' acá Chao 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 Chao